Hola amigos, me vine acá a El Farol Café que queda justo en la avenida Amazonas y Pinto. Es un lugar precioso en donde puedes encontrar un montón de libros, dedicarte a leer, dedicarte a escribir, pero sobre todo algo para la gastronomía, tomar café. Es increíble, Ecuador es un país de gran café, pero hubo durante un buen tiempo en que el café era prácticamente soluble, porque no había cafeterías, no había esos cafetines, hasta hace unos cuantos años que se convirtió en algo extraordinario. Y eso es lo que vamos a probar acá en El Farol Café Libre. Distintos tipos de café, de alta gama y para disfrutar de una buena charla, porque de eso se trata el café en Expreso Doble. ¿Me da un café por favor? El Farol Café Libre, de alta gama y para disfrutar de un café en el barco 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 en el barco. ¿Qué es? Un gusto. El gusto es mío, es la pinta de Sabina. No, por favor, Sabina. Sabina no es de mi tan gusto, pero está bien, está bien. Primera cosa que voy a preguntarte, ¿cuál es el primer café que me recomendarías tomar acá? Un espresso doble ¿Un espresso doble? Un espresso doble Vale ¿Pero qué cosa especial va a tener este espresso doble? Bueno, podemos probar las distintas variedades del espresso, que pueden ser los americanos, los capuchinos, los moquechinos, los chocuchinos, los lattes de la casa, los fritzers, los dalgonas Y pues una infinidad más de bebidas que se pueden preparar a base de un espresso, un espresso doble Vale, dime, ¿cuál fue tu idea de poner este lugar? Hay varias razones, tengo entendido Sí, sabes que yo a diferencia de algunos escritores, considero que la literatura sí sirve y sirve para mucho Yo entiendo que o Noruega de Balzago, o Gabriel García Márquez, decían que la literatura no sirve para nada Pero si uno pone a revisar la historia de los grandes cambios sociales, al menos en la modernidad Siempre hay una novela, sobre todo una novela, que cambia la realidad del tiempo Porque la literatura tiene el poder de la absorción, digamos, de su realidad Y cómo esta absorción se puede convertir en algo eterno En la época de la esclavitud, imagínate, la norteamericana, por supuesto, la cabaña del tío Tomo ocasionó un revuelo total Y en mi caso ya fue la sombra del viento La historia habla de un Barcelona que estaba sumergido entre columnas de neblina, de guirnaldas de cobre líquido Que se derramaban sobre la rambla de Santa Mónica y que hacían recordar a un quito mejor Me enfundé en una gabardina como uno de los personajes de la obra, Daniel Sempere Y me puse a caminar por este barrio que tantas veces había sido la cuna de mis noches, recoletas De los pasos de regreso y de camino a casa, porque en realidad yo pasaba más tiempo aquí que en mi casa ¿En la casca? En la casca, en la casca, sí, relativamente cerca, bajaba y subía Pero sabes que un día me enfundé en una gabardina y había un manto de neblina que besaba las calles Y que hacía que las luces, sobre todo de los taxis, rutilaran de una manera estupendamente romántica Pero se despejó de pronto y entonces me di cuenta que todas las casas de aquí son hermosas Excepto esta donde estamos ahora, que la fachada no es tan agradable y que había sido a propósito así Porque el dueño de casa había demolido la parte colonial antes de que le declaren como patrimonio Para en algún momento determinado hacer un edificio Y me enamoré, me enamoré de lo feo Vengo acá por una ilusión, como el muchacho que cruza de Huamanía, ya no grande, para un beso, para una mucha Yo vengo acá para que la gente de mi generación, de nuestro tiempo, pueda conocer, aunque sea penitas, cómo fue este lugar Yo no quiero que la mariscal sea lo que fue antes, porque eso es como terminar con tu novia Pasan 20 años y regresar con ella y pretender que va a ser lo mismo que mejor Y cuando uno está vejentado, arrugado y todo, bueno, claro Bueno, el tiempo hace sus despojos, el tiempo hace sus despojos Pero en el caso de la mariscal, los despojos tienen también mucho que ver con el olvido El olvido de aquellas personas El abandono Totalmente Es el abandono, la mariscal ha sido prácticamente abandonada Y es intencionada, porque aunque nosotros no comulguemos, o tal vez sí en un pensamiento político Hay algo que mencionar con respecto a la economía y es que a raíz de que los toros salieron de Quito Y no te digo que soy taurino, pero a raíz de que los toros salieron de Quito La oferta turística de la mariscal entró en decadencia También si a eso le quitas que salieron los casinos, si a eso le quitas la posibilidad de una vida nocturna, de una vida bohemia ¿Qué te queda? Sino que el tráfico de personas que vienen aquí por tours peligrosos Muchas veces las personas no saben que los hoteles manejan paquetes turísticos con respecto a lugares peligrosos en el mundo Por eso tú le ves a los gringos, a los jubilados que les suben por el antiguo hospital San Lázaro, ¿no? Hacia el panecillo y les hacen conocer a Exotic Latinoamérica O sea, los latinoamericanos exóticos que son los que se están fumando un porro, los que están así O sea, somos todavía un pueblo al sur de los Estados Unidos Y eso no lo queremos aceptar Cuando yo llegué aquí, el día uno que abrí la puerta para arreglar el lugar, porque no era así Ya me quisieron asaltar con un cuchillo Todos los días, desde ese día hasta hoy, ha sido una lucha constante Con quien lucra del sufrimiento de las personas Yo no soy quien para decir cómo debes vivir tu vida Pero hay una gran diferencia entre el estudiante que se fuma su porro, su cigarrillo, que se toma su trago Con aquella persona que por 25 centavos le puede apuñalar hasta su propia madre Por una pistola, por un cuco más Entonces, cuando nosotros le abrimos, sabíamos que íbamos a resultar como un oasis Como un verdadero oasis Porque desde la patria hasta el labrador no hay otra No hay otra librería Esto es triste, en el Amazonas no hay una librería a la calle Libre y Mundi que quedaba en la Wilson y Juan León Mera se fue a un centro comercial La librería española que estaba en la Juan León Mera y Colón se fue a un centro comercial Los centros comerciales que son focos de una falsa modernidad, que son cajas dentro de otras cajas Hoy nos han quitado a la gente, de a pie a los que vamos todavía caminando en busca de algo atractivo La posibilidad de tener paz El café, ¿qué ha significado para vos el café? ¿Y qué tipo de café pretendes trabajar acá? Qué excelente pregunta, me ha sacado un poco de todo este mal sueño que estoy hoy viviendo Y me has dicho eso mismo que cambió mi vida el café O sea, nosotros éramos una librería, nacimos en San Roque Pero luego ya nos dimos cuenta que llegaban tantas personas importantes Historiadores, políticos, filósofos, como mi gran amigo Uno de los pensadores más importantes que tiene este país, cuyo nombre es Rafael Polo El Alexis Oviedo, el Estefano Viñolo Todos ellos, digamos, imagínate, no tenía donde recibirles en mi pequeña librería Que era desde ahí hasta acá Yo que soy alguien de la central, que vivía en la ecuatoriana, en la juventud La niña vivía en el Tejar Que siempre estuvo en los barrios populares, alejado totalmente de algunas elites Que son necesarias también porque este mundo no puede estar repleto de gente solamente como yo No quiero un mundo de clones Pero que sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente Y que ahora, con base en mi trabajo y en el amor de mi mujer, de mi señora, hemos podido salir adelante Tuve la idea de poner un café libro En las sillas de otras personas Donde gente mejor y peor se sentó Ahora, en la parte, digamos, del café, sabes que nosotros no solamente que somos una cafetería Sino que hay una palabra hermosa que es café Digamos, en Etiopía, donde nace el café La palabra kawa, kawa es café, ¿no? Y significa justamente estimulante Entonces, las salas de café se convirtieron en salas para el mundo árabe No digo los musulmanes, sino para el mundo árabe En lugares de sabios, donde los sabios iban a pensar y a discutir Eso mismo fue el origen de que en la, digamos, en la industrialización, ¿no? En la revolución industrial Las personas podían mantener conversaciones más prolongadas Por lo que significa la estimulación del café ya en el ámbito químico Tomamos ese concepto y tratamos de darle a la gente, al pueblo, a mí, a mis compatriotas El mejor servicio al mejor precio Es decir, nosotros trabajamos con una mata arábiga que tiene subespecies Que es el borbon amarillo y el geisha también Y esto lo preparamos en distintos métodos de atracción Que pueden ir desde las prensas francesas, las Kemex, las B60 La Flair, la Aeropress, la ROC que me trajeron ayer de Inglaterra Entonces, tenemos distintas maneras para que un expreso doble Pueda llegar a significar un pretexto magnífico para poder discutir las ideas Yo soy de la época de que cuando en Quito vendían un café Te llegaban con una taza de agua y al lado el café es soluble Por suerte eso ha cambiado muchísimo Así que amigos, vamos a ver cómo preparan este café Tengo uno que tengo muchas ganas de probar Pero vamos a ver, vamos a acompañarnos a tomar A ver cómo preparan este café Qué buen café Bueno, me siento hasta ahora Ahora con la punta Sí Y ahora vamos al shot Al shot Ese sí es una... Muy buen café es Y tiene razón Hay distintas tonalidades en la experiencia de tomar el café Según el primero, el segundo o el tercero Súper interesante El segundo o el segundo o el tercero Wow, qué pinta tiene esto. Este es un Spritzer que es un café alemán que tiene capas, tiene naranja, tiene agua tónica, agua mineral, tiene un dopio, que es un doble, un expreso doble, el término para el expreso doble es dopio. Dopio. Dopio, sí. Es básicamente un expreso, son dos espresos unidos, ¿no? Porque hay otros dos términos, por ejemplo, el término ristreto y el término lungo. El término ristreto es cuando el café es extraído en un menor tiempo y el lungo es cuando le pones un poquito más de agua y se lo extrae en un tiempo más alargado. Pero estas bebidas, tanto el ristreto como el lungo, ya son solamente para quien toma espresos día, tarde y noche. O sea, para que el italiano que te dice, presto un café sin basura, o sea, es así, ¿no? Así te dicen ellos. Sin embargo, este está, como tú le ves, dividido por capas y la manera correcta de tomar es también por capas. Tú le vas a sumergir al sorbete y vas a tomar desde abajo, levantando el sorbete, hacia que la última capa se absorba, así. A ver. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Métale el sorbete. Ajá. No le remuevas y acércala a tu boca y tómalo desde abajo, subiendo el sorbete para arriba. Súbele el sorbete. Eso. Al último, la cámara captó, cayó un, por la succión, cayó un poquito de café más otra vez de ahí, y eso hace que los sabores con cada sorbo vayan infusionándose de manera distinta. Tómalo otra vez y te vas a ver distinto. Es, en el primer, el primer trago estuvo maravilloso. Con eso te digo todo. Vamos, bueno, segundo. Ese golpe que vas a sentir ahorita, cuando deje, si ves, ahí cayó, hace que el café se infusione de mejor manera. Y es impresionante, estoy impresionado. En serio. Es un sabor extraño. Y es un sabor diferente, pero es, además, ¿sabes qué? Es refrescante. Sí. Es súper refrescante. Eso me llamó mucho la atención. Y acá, en medio de esta emoción poética que tienen los estudiantes de comunicación de la Universidad Central, te refrescas un poquito. Ahora... Me rejuvenezco en todo caso. Este es el Dalgone. Es el Dalgone. ¿Esto es coreano? Es un café coreano. Es un café muy cremoso. Es un café bastante texturizado a la boca, lo que va a ser una mezcla entre un postre y un café. Este café se puede tomar como un pritzel, igual en capas, porque el café también tiene capas, o se puede tomar como, digamos, una cerveza y dejar que la par... o como un cappuccino, ¿no? El cappuccino se toma sin menear, te dan por capas de la leche, el café y la espumita. Entonces, cuando tú tomas un cappuccino, tienes que sentir la leche, el café, o sea, el espresso y la espuma. Esa combinación de texturas hace rico el cappuccino. Tristemente, la gente lo que coge es mezclar la cuchara y te dice café con leche. Quédate en la casa. Todavía estamos en un momento de aprender el café, así que voy a ir primero por el sorbete para sentir la avellana, ¿no? Sí, sí. A ver, voy a subirlo. Es en realidad como un postre. Sí. Está chocolatado, podría decirte. Sabes que nosotros consumimos las avellanas en los magnum, en los chocolates, en el helado de chocolate. Por eso en nuestra gastronomía no sabemos a qué sabe la avellana y lo asociamos más bien al chocolate. Qué interesante lo que dices porque cuando vas a una cafetería de especialidad hay veces que el barista te dice tiene tintes a naranja, a mango, a durazno, a... Oye, yo veo que en el vino pasa igual, hay gente que unas tremendas narices y que el vino que la cosecha en Borgoña, que en la Toscana, o sea, son gente ridícula. Es verdad, cambia, cambia. Son dos sabores totalmente distintos. Pero, y es la cremosidad, ¿no? Es la cremosidad. Muy bueno. El macchiato, hay algo que a mí sí me gustaría aclarar y es la pronunciación de macchiato. Porque muchas personas llegan y dicen el machato. Otras dicen el machiato. Es un macchiato. Macchiato. Es un... La C-H en italiano es... Es como la Q. Es como la Q. Sí. Por ejemplo, se escribe perche, pero se denuncia perqué. Ahora, es un café cortado, como se diría en España, pero en realidad tiene una equidad en el amargo del café y en el dulce de la leche. Entonces, vos vas a ver a dos bebidas competir una con otra y, bueno, al igual que el cappuccino, tiene sabores interesantes con respecto más que a la leche, al café. Pero la diferencia con un macchiato y un cappuccino es que el cappuccino viene por capas y esa hay que saberla respetar. El macchiato, en cambio, se coloca primero el café y luego la leche se lo va cortando. Ya. Esa prueba le es normal. Ahora sí, vamos. Es un café cremosito. Pero que bien huele. Debe ser tibio en su mayoría porque si es que se le calienta la leche a punto de ebullición, ya la lactosa... Es que nada, ninguna infusión, ninguna bebida caliente debe llegar a la ebullición máxima. Solo el lemon flu. Maquiato. Es un maquiato. Ahora, en Italia yo he visto que después de las seis de la... O sea, hasta las seis de la tarde te puedes pedir un cappuccino. Y luego la gente después de las seis, un cappuccino es un sacrilegio. Que tampoco me parece bien porque como bien dice la Lore, no tomas con mi boca. Buenazo estos tres. ¿Con cuál de estos tres me quedo? No lo sé. Pero quiero ir ya al último café para saber que hoy no duermo. ¿Te puedo preparar un americano en la moca italiana para dar... ¿Cómo le haces tú a la moca? Eso ya hablamos después. Ok. Bueno amigos, ha sido una tarde genial. Jorge, Dilan, gracias por habernos invitado acá a probar este delicioso café. A mí, yo les invito a que vengan a El Farol Café Libro. Tienen para escoger libros unos cafés deliciosos. Y además ayudan un poco a esta regeneración del barrio La Mariscal que se está buscando aquí. Y simplemente agradecerlos y saludar, brindar con ustedes amigos. Muchas gracias por todo acá en Avenida Amazonas y Pinto. Salud amigos. Salud. Gracias. Dios te pague. Gracias.